DECIME QUE EL CUBA TE GUSTA Si, Agus, Fer, lo necesito, urgente Estábamos ensayando Romeo y Julieta, los cantantes ya estaban elegidos y tuvimos un pequeño inconveniente ¿Qué pasó? En el momento culminante de la canción, se cayeron del balcón Oh, una rima, ajá, tema solucionado, están en el hospital, miren, Agus, Fer, Fer, Agus Lovely ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que lo canten No, yo no canto Y menos arriba de ese balcón Ni yo Menos adelante de tanta gente Solo estamos Sofie y yo y Fer, por supuesto Bueno, hagámoslo Julieta, al balcón Romeo Julieta Sofie Yo sabía que existías aún sin mirarte Y esperaba conocerte para preguntarte Si soñabas conmigo, igual que yo, la respuesta me la dio tu corazón Yo sabía que serías así sin mirarte Y cantaba las canciones que siempre escuchaste Yo te llevo conmigo en mi ilusión Y te doy para siempre mi amor Vamos a cantar que algunas veces hace bien Y nos podremos conocer Conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber Cómo intentar un poco más ¡Gracias! 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 Igual voy a amarte Para siempre en mi vida yo voy a llevarte Porque el tiempo que llega nos unirá Y la historia que sin bien será real Vamos a cantar que algunas veces hace bien Y nos podemos conocer Conocer el mejor Vamos a cantar que tengo la... ¡Soberbio! ¡Sublime! ¡Sublime! ¡Ay! En este momento los personajes se besan, pero no les vamos a pedir tanto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!